¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el Motorsport Mundial. Y bueno, ahora les voy a hablar del actual conjunto campeón mundial de la Fórmula E, el equipo franco-chino DC Tichita, porque DC Tichita ya está listo para conquistar su tercer mundial consecutivo en la Fórmula E para 2021. Y bueno, como sabemos los actuales campeones mundiales celebraron su puesta de largo para la temporada número 7, mostrando el aspecto de la máquina que van a pilotar el galo Jean-Éric Fernier, mi favorito de la Fórmula E y el portugués Antonio Félix Tacosta. Y bueno, y además yo quiero apostar nuevamente por Jean-Éric Fernier para que consiga su tercer campeonato en la Fórmula E en esta nueva temporada que comenzará precisamente acá en Chile en enero de 2021. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos el año 2021 no será uno cualquiera dentro de la Fórmula E. Como sabemos, el campeonato, el conocido campeonato mundial de monoplazas totalmente eléctrico va a afrontar su séptima campaña, pero será la primera ya etiquetado de manera oficial como campeonato del mundo a la FIA. Es por eso que a pesar de las complicaciones que ocasionaron la enfermedad desconocida como COVID-19, así como el resto, como en el resto de las competiciones del motoresport mundial, los mismos conjuntos quieren destacar entre el resto de los rivales en una lucha con cada vez más grandes nombres del mundo automovilístico. Bueno, y por supuesto los actuales bicampeones mundiales de partida doble del campeonato, me refiero al protagonista de este artículo noticioso de Cetichita, no quieren quedarse brazos cruzados. Es más, la idea de hacer realidad ese tercer doble título consecutivo en la guinda de ser los primeros campeones del mundo de la Fórmula E es toda una motivación para el binomio entre el conjunto chino Tichita y la automotriz francesa Desautomobiles, la cual, como sabemos, es subsidiaria del grupo PSA, o sea, Peugeot, que celebraron su puesta de largo cerca de su cuartel central en Versalles de cara a la nueva temporada 7 de la Fórmula E que va a comenzar en enero 2021, como yo ya dije, acá en Santiago, Chile. Bueno, un evento en el que mostraron la actualización de su máquina de ese Tense F20 campeón en este año 2020, que va a repetir en el comienzo de esta nueva temporada, tal y como permite la Fórmula E en este presente año, entre otras ocasiones a causa de la enfermedad desconocida de la pandemia COVID-19. Esto va a permitir retrasar la entrada del nuevo chasis llamado Jenshu Ivo, que inicialmente tenía previsto debutar con el inicio de la nueva temporada. Bueno, según ha explicado el director de DS Performance, Javier Mestelán Pinón, de cara a esta nueva campaña van a tener dentro del equipo francochino dos programas que se van a desarrollar conjuntamente, y esto fue lo que él dijo. En primer lugar, hemos modificado sensiblemente el DS E-Tense FE20, ganador de la pasada temporada con el fin de comenzar el campeonato 2021 con un coche extremadamente fiable y todavía más eficaz. Por otra parte, al mismo tiempo estamos concibiendo un coche nuevo que debutará en el Iplex de Roma, después del primer tercio de la temporada. Bueno, y en 2021 el equipo Tichita va a repetir la dupla de corredores con el bicampeón de la categoría 100% eléctrica, el francés Jean-Éric Bernier, y con el actual monarca del certamen eléctrico, el portugués Antonio Félix D'Acosta. Bueno, y esto es lo que dijo D'Acosta. Haber ganado mi primer título de Fórmula M ha dado mucha más fuerza para conseguir otro. Queremos ganar este primer título mundial y haremos todo lo que esté en nuestras manos para conseguirlo. Siempre he dicho que los coches que tienen aspecto de ser rápidos son rápidos. No hay más que mirar el nuestro de este año. Nadie debe vernos en su retrovisor. Bueno, y por su parte, Jean-Éric Bernier se mostró también confiado con las posibilidades de un equipo que con el mismo, reconoce, fue mejorando más y más en todos los años. Los resultados de la sexta temporada demostraron nuestra competitividad y estoy muy emocionado de enseñar lo que tenemos reservado para la séptima. Siempre vamos a seguir mejorando, reinventándonos a nosotros mismos, nuestro enfoque y lo más importante, nuestra visión a largo plazo. El equipo ha hecho un trabajo increíble y tengo ganas de hacer los nuevos entrenamientos en Valencia antes del comienzo de la temporada al próximo mes de enero en Santiago. Bueno, como todos sabemos, la primera temporada en formato bianual de la Fórmula E va a comenzar el próximo día del 16 de enero en Santiago de Chile. Acá precisamente serán en esos dos lugares donde esta nueva renovada máquina de ese Tichita va a comenzar a dar sus primeros pasos precisamente con las pruebas oficiales en Valencia, precisamente el circuit Ricardo Tormo, este mismo fin de semana entre los días 28 de noviembre y 1 de diciembre, que para ya por fin estar listos para debutar precisamente acá en Santiago de Chile el próximo día 16 de enero del año entrante, carrera que va a dar inicio a esta temporada número 7 de la Fórmula E ya por primera vez en formato bianual, o sea, campeonato del mundo FIA. Y bueno, con esto me despido. Adiós, camifuera, chao. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.